Música Yo desde que tengo 9 años, me acuerdo haber sido fanático de Kiss El primer LP que escuché fue, me acuerdo, el Love Dan, la canción Shock Me Que la puso mi mamá, bebía un chocolate, no sé si te acuerdas, el Choco Sticker, el Choco Sport Abro y encuentro un sticker de 4 patas que salgo a la cara pintada, yo juro a que eran payasos Y la mamá hizo que cosa, nunca se escucharon, no saben quién son, son Kiss Yo escuché Kiss la primera vez en un recreo de mi colegio Entonces había la costumbre de poner por el alto parlante canciones, música durante el recreo más largo, el de las 12 Entonces una vez pusieron una canción de Kiss Y me llamó mucho la atención, me quedé escuchando la canción en vez de chibatear por todos lados como hacíamos todos en el colegio Yo me acuerdo que había un spot en internet, de que era una Kiss Expo en el año 2004, iba a ser el 27 de marzo Pero a última hora la cambiaron por una tocada de tributo Yo llegué, pues así, computándome que era lo único que conocía de Kiss, pues no Y encontré gente pintada, con un montón de cosas, se estaba pintada Lo fui a ver a su casa y ya pues ahora tienes una chiquita ahí, de 4 mesesitos Cuando yo estaba embarazada, hacía que escuchase Rafaela la música en la barriga Cuando ella está un poco alborotada y le pongo a cualquier CD de Kiss, como que se queda pensando y se tranquiliza un poco Rafaela también forma parte de esa segunda generación, que van a escuchar música de Kiss Y van a heredar todos los ítems que tenemos de colección de Kiss Haber escuchado tanto esa música y la va a seguir escuchando y la seguirá escuchando Que ya es por default, o sea, sería imposible que ella un día nos diga Ay papi, ya saque ese disco, que me aburre, no, no, no lo creo Lo que más me gusta de todo lo que seca en mi cuarto, por lo que hay adentro es esta lanchera Pero mira lo que hay adentro, tienes una pelota de béisbol, tienes un cubo mágico, mi cabello de llavero Tienes los aromatizantes de auto, imágenes para refrigeradora, un encendedor con el soldado de 73 Tienes un film del Hard Rock Café, que me grabó Sandra, cuando se fue a Miami Está alucinante porque mira, ese es Hard Rock Miami, y tú lo abres y sale Jonesy No, no mezclamos las cosas porque las cosas que tenemos cada uno es algo muy valioso Por eso es que tiene un valor personal, porque te costó tanto conseguirlo que ya no lo quieres soltar O sea, va a ser difícil soltarlo por más que seamos pareja Esa sería la manzana de la discordia Sí, por eso nos hemos peleado Es un disco rarísimo, es un disco de 45 con el guitarrista que ya se murió más en Joby Me puse a ver el EP Y en eso, pues, mis ojitos brillan porque veo el 5-1 de Kiss, ¿no? Y yo, oye, al toque, pues, ¿no? Ese de Lex Eppelin, tanto Oye, ese de tal, tanto Y ese chiquito de Kiss Cinco soles, no, tres soles, mi hijo, ¿no? Tres soles Tres soles Y yo, pata, ya dame dos cincuenta, me dice Y estaba que sacaba a mí dos cincuenta Y le subió una mano y decía, toma, te doy cinco Y Juan, gracias Y yo, oye, pero yo me lo voy a comprar Ya fuiste, me En realidad, yo tengo mis muñecas fuera de las cajas O sea, a mí sí me gusta lucir las cosas que tengo Si de verdad, de verdad, me pongo a darle valor A cada una de las cosas que las he comprado durante todo el tiempo Sin mentirte, pasarán los diez mil dólares Y era maquillado de Eric Car, del Fox Era maquillado de él Él hizo, él decoró una torta Todo con la cara de Gene Simmons O el personaje de Gene Simmons Mentira ¿Tú lo hiciste? No ¿Quién lo hizo? No sé ¿Tú lo hiciste? ¿En la casa de William? Él lo hizo A veces la gente piensa que ya es demasiado Pero a mí me da Yo me siento normal Pero la mayoría de la gente lo toma como que ya es un exceso